Todo lo que pasa en el municipio de Bello, nosotros lo vemos a través de nuestro canal y lo vemos a través del micro noticiero. Bello quiere tu marquicina, pero la cuenta mi perdada, ya he recibido una sentencia, una recuerda amistad, pero lo canto de transferencia, no tuve yo que pagar. Bello quiere tu marquicina, pero la cuenta mi perdada, ya he recibido una sentencia, una recuerda amistad, pero lo canto de transferencia, no tuve yo que pagar. Bello quiere tu marquicina, pero la cuenta mi perdada, ya he recibido una sentencia, una recuerda amistad, pero lo canto de transferencia, no tuve yo que pagar. Yo me vuelvo a pedir, no fue mi sola tendencia, pero nunca solo tuve que bajar, sal, me voy a enamorar, me voy a enamorar. Ay, yo no me caso, no, padre, yo no me caso, no me vuelvo a casar, porque me vuelvo a enamorar. Ay, yo no me caso, no, padre. Ay, yo no me caso, no, padre, yo no, padre. No me vuelvo a casar, aunque me vuelva a enamorar No me vuelvo a casar, aunque me vuelva a enamorar En vuestra dijo que hoy firmó la sentencia Pero contigo no va, no me vuelvo a casar, aunque me vuelva a enamorar Tiene que tiende, pero tiene la tienda que ya Pero sé que está, pero no me vuelvo a casar, aunque me vuelva a enamorar ¡Vola de nuevo! ¡Esta bonita la bonita canción! ¡Así voy a conmigo! ¡Mejor me vamos! ¡Mejor me vamos! ¡Mejor me vamos! ¡Me forgot! ¡Mejor me vamos! ¡Mejor me vamos! ¡Mejor me doy! ¡Me kötü! Guapé 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 Tenemos la historia de algunos vellanitas que son ejemplo. También los queremos invitar a la feria artesanal en el parque principal del municipio de Bello. Aquí en la estación de bomberos de Bello encontramos una madre que no solo es una mujer dedicada en su hogar, sino también una heroína vellanita. Para Elizabeth ser bombera ha sido su sueño desde los 8 años cuando veía a su padre trabajar en esta labor. Mi papá un día lo operaron, incluso yo ya le hacía las curaciones a los 9, 8 años porque ya él me había enseñado y tenía como mayor parte de los conocimientos. Es radiooperadora y asiste a las personas durante las emergencias. Esta vocación la comparte con su mejor trabajo, ser mamá. Tú no sabes si te va a salir una emergencia grande, si te va a salir un incendio grande, si te van a salir inundaciones donde van a requerir de más tiempo, ¿cierto? Y llegar a casa a seguir el labor, asistencia, comida, tareas. Su hija Luciana de 6 años también disfruta visitarla en la estación. Me gusta que estemos juntas porque ella es muy cariñosa conmigo y es muy cariñosa conmigo porque nos ama mucho a todos. Toda una familia de bomberos a disposición de la comunidad vellanita para salvar vidas. Y en el Día del Maestro encontramos un docente para quien su profesión, más que un trabajo, es una manera de vivir dejando semillas en sus alumnos. La filosofía y la literatura podrán ser aburridas para muchos estudiantes, pero el profesor John Echavarría utiliza el arte y la investigación para que sus chicos aprendan. Ser profesor no es un trabajo solamente, uno que hace parte de mi manera de vivir y conectar mis intereses investigativos, filosóficos, literarios con, digamos, la práctica educativa. Cuando John era estudiante, la pasión de sus profesores por enseñar le ayudaron a decidirse por esta hermosa vocación. Un profesor de primaria que me regalaba libros, yo tal vez sin saber, él estaba cuidando y cultivando el gusto por los libros y la literatura. Y mi profesora de lengua castellana del grado, un décimo. John nos enseña que el aprendizaje puede ser divertido. Y yo me fui enamorando poco a poco de las comunas, digamos, de los barrios populares, porque pude notar que había una cantidad de gente, digamos, muy noble, muy agradecida, gente muy bonita. John es docente, magíster, además tiene un doctorado y quiso que su conocimiento se quedara en casa, en el municipio de Bello. Ya visitaste la Feria Artesanal en el Parque Principal de Bello, te esperamos hasta el 19 de mayo con una amplia oferta de productos artesanales. La Secretaría de Cultura realiza esta Feria Artesanal en donde encontrarás productos de 80 artesanos del municipio. Hay una amplia variedad de artículos únicos y hechos a mano, que van desde joyería artesanal hasta cerámica, textiles, plantas, ropa, escultura, oferta gastronómica y mucho más. Allí la invitación es entonces a que se acerquen, conozcan esos productos elaborados por esos vellanitas que con sus manos, sus conocimientos ancestrales también, logran guardar esa memoria viva de nuestra ciudad. No solo es una oportunidad para apoyar la compra local, sino para aprender sobre las técnicas y los procesos detrás de cada creación. Podrás asistir desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Visítanos. Desde la Unidad Deportiva Tulio Espina de Bello nos despedimos. Recuerda enviarnos tus aportes o personaje destacado de tu barrio a través de nuestras redes sociales o el correo electrónico que aparece en pantalla. En Bello Cuenta, tú cuentas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!